¡Hola, hola familia! Reforzarte. A continuación les voy a dictar 10 oraciones para que practiquen el listening y el speaking. Recuerden estudiar primero todos los videos que he subido al canal ya que las oraciones las hice con base en esa gramática y ese vocabulario. A continuación les voy a dar las instrucciones que deben seguir para realizar el dictado. Les dictaré tres veces cada oración, la primera lento, la segunda más rápido y la tercera más rápido. Si no entienden toda la oración, escriban las palabras que entiendan, después pausan y repitan el video las veces que sea necesario. Al final del video les dejaré las 10 oraciones. Cuando ya las tengan corregidas, vuelvan a poner el video y repitan las oraciones después de mí. Empecemos. This is not my old car. This is not my old car. She is a young teacher. She is a young teacher. She is a young teacher. The lion is fast. The lion is fast. The lion is fast. Are those my black and brown cats? Are those my black and brown cats? Are those my black and brown cats? elephants. We are not in the big school. 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 These eagles and those elephants are fat. These eagles and those elephants are fat. These eagles and those elephants are fat. The black spider is not in the big school. The black spider is not in the book. The black spider is not in the book. Is the gray mouse in the house? ¿Is the grey mouse in the house? Is the grey mouse in the house? 28 white rabbits are in the park. 28 white rabbits are in the park. 28 white rabbits are in the park. A continuación les voy a mostrar las 10 oraciones que les dicté. Pausen el video y repítanlo si aún no tienen las oraciones completas. Pero antes, denle like a este video y suscríbanse a nuestro canal si quieren que subamos más ejercicios como este. Y eso fue todo por el video del día de hoy. No olviden dejarme todos sus comentarios, dudas y sugerencias. Y no siendo más, les mando un abrazo y nos vemos en un próximo video, familia.